Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Despertar Político. Yo soy Fátima Ramírez, pero antes de iniciar con la información del día, te invito a que te suscribas a este canal, activa la campanita para que te notifiquen cuando subo contenido para ti. Ahora sí, iniciamos con la información. El tema de la visita de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a tierra estadounidense tiene, está generando demasiada polémica, tanto en tierra mexicana como en la estadounidense. ¿Cuál fue la logística que se vivió desde el momento en que nuestro presidente subió al avión? ¿Cuáles son las declaraciones que ha dado ya el presidente estadounidense Donald Trump, así como el primer ministro canadiense Justin Trudeau? ¿Y cuál es la línea política que están manejando los medios de información mexicanos y estadounidenses, así como los avances o la información que se tenga ya sobre las caravanas pro-hamblo y anti-hamblo que se realizarán en los Estados Unidos? Y es que todos estos actos tienen con el Jesús en la boca a todas las personas porque estamos esperando, queremos ver cuál será la reacción que tendrán los estadounidenses y los paisanos que viven en los Estados Unidos hacia nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué acuerdos tendrá con el presidente estadounidense y con los empresarios que se da a conocer que lo acompañarán? Pero todo esto, de esto vamos a estar hablando el día de hoy. Quédate conmigo y se da una probadita de lo que querían hacer algunos medios de información porque en la mañanera le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la fotografía que subió a sus redes sociales Donald Trump, donde se ve el muro fronterizo. Les bastó para decir que este encuentro será de confrontación y eso esperaban que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera una declaración antes de esta visita para confrontarlos, para calentar el ambiente. Afortunadamente es Coco y vean lo que contestó. Si se planteara el tema del muro y en este, pues, de no buscar la confrontación, ¿cuál sería su postura? O sea, ¿qué le diría usted al presidente Donald Trump? No nos adelantemos. Seila, tú estás en tu derecho. Además, como eres muy buen periodista, quieres tener la nota. Todos. Ese es tu trabajo profesional. Pero yo también soy dueño de mi silencio. Gracias, presidente. Vamos para atrás, para las dos compañeras. ¿Qué tal, presidente? Dalila Escobar, ya a tiempo punto de preguntarle precisamente igual sobre el tema de la visita a Estados Unidos. Allá, en territorio estadounidense, ha habido voces que se han pronunciado en contra de esta visita, precisamente porque, bueno, pues, están en un proceso electoral en el que justo el presidente Donald Trump está en una campaña para reelegirse. ¿Qué responde usted ante estos señalamientos? Y si considera que esta visita será utilizada con fines electorales. Y esa familia, obviamente, bateó a la reportera. Esas preguntas ya, esos temas se hablarán ya directamente con Donald Trump. No hay por qué precipitarse. Pero vean, nada más, se genera una tendencia en Twitter, YETA, porque Andrés Manuel López Obrador llegó al aeropuerto en su conocido YETA y dice así la nota, AMLO fue captado a bordo de su clásico YETA blanco rumbo al aeropuerto para su viaje a Washington. Usuarios lo critican en redes sociales. Y es que en este momento, pues, ya no damos gusto a nadie. Porque si utiliza una camioneta ostentosa, un carro ostentoso, lo critican. Si se sube a un carro sin lujos, también lo critican. Entonces, ¿quién los entiende? El mandatario fue captado pasado las 12 y media horas saliendo de Palacio Nacional en el vehículo Volkswagen, que se ha vuelto ya un sello distintivo de su principio de austeridad. Aquí tenemos la imagen. Y a bordo de su YETA blanco no tardó en difundirse esta imagen en redes sociales, por lo que la palabra YETA se convirtió en trendy topping. Y una vez, el automóvil del presidente se volvió objeto de polémica, pues, mientras unos usuarios apoyan su uso como ejemplo de austeridad, otros critican al presidente calificándolo de populista. Ejemplo gráfico de la simulación del rastrerismo, de la mentira, del engaño. Puro Atole, populista de cuarta, pero bien que en otros lados, pues, suburban blindada. Atole con el dedo para el pueblo tonto, que lo defiende en sus visitas donde no lo filman tanto, utiliza una suburban, pero cuando tiene el foco del mundo usa el austeruilleta, la demagogia andrés. Ahí aclarará que la suburban se utiliza en distancias largas cuando sale de gira, cuando entra a terracería por mayor seguridad. En este caso, la distancia era corta. ¿Cuál es el problema? Pero llega al aeropuerto y lo vuelven a criticar, a atundir en las redes sociales, porque llevaba cubrebocas. Y le dicen que no es congruente porque en México no lo utiliza. Aclarando también que en México no es obligatorio el cubrebocas y debe de cubrir los protocolos de las aerolíneas. Ahora esta misma nota informativa maneja la línea de confrontación con el muro y vean nada más lo que dice. La visita del presidente ocurre apenas horas después de que Trump colgara varios tweets mostrando orgullosos los avances del muro fronterizo y en medio de múltiples críticas en su natal México, la reunión que incluye una cena con el equipo de Trump y empresarios mexicanos asesores de Andrés Manuel López Obrador. Pero vean nada más los memes que se empezaron a generar en las redes sociales. Ay, pero qué bonito detalle para López Obrador. Le acaba de publicar Donald Trump y dice Bienvenido López con el muro fronterizo. Recuerdo que a Peña le hicieron este mismo meme, pero estoy seguro que este va a ofender a mucha más gente. ¿Quién es más? Populista, soberbio, ególatra, mentiroso y bocón. Aquí lo interesante, familia, es que como ustedes están viendo, estas notas no manejan algo positivo hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador ni los videos que han salido a las redes sociales apoyando ya los paisanos en territorio estadounidense. Y vean nada más, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se sube al avión, los agentes de inmigración lo revisan y aquí está la nota y que también fue criticado porque obviamente utilizó un vuelo comercial. El presidente López Obrador viaja en vuelo comercial hasta Atlanta donde agentes de inmigración ingresaron al avión y lo recibieron. El viaje a Washington para su reunión con Trump continúa en avión comercial. Y aquí está el video. Ustedes lo acaban de ver, familia, con el tema de Beatriz Müller. Nos vendieron que los mexicanos ya estábamos en contra de Andrés Manuel López Obrador que después se descubrió que esta persona que lo confrontó era borolista y aquí mismo se ve donde ven a la gente que le critique a Andrés Manuel López Obrador que lo confronte. De hecho, van grabando al presidente Andrés Manuel López Obrador y se escucha que hasta le dicen al canciller Marcelo Obrador que les vaya bien, que tengan un buen viaje. Entonces, familia, pues, ¿dónde están los mexicanos? Que no, que la encuesta que era un 58% de desaprobación hacia nuestro presidente. Y vean nada más CNN la información que está manejando porque obviamente se generó la crítica en redes sociales diciendo que estaban nada más, estaban fingiendo ser austeros cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador es su primer viaje que realiza los Estados Unidos y sabemos que siempre vuela en viajes comerciales y vean nada más. Espera, ¿tiene AMLO su propio avión y no lo usa? Oficialmente el gobierno mexicano compró un Boeing Driller 7878 para uso presidencial en 2012. El precio del avión fue tal y López Obrador, un izquierdista conocido por sus posiciones populistas y su fuerte base entre las comunidades de bajos ingresos había denunciado el avión durante mucho tiempo como un notorio ejemplo de exceso del gobierno y prometió nunca usarlo. El avión ha estado en venta y sabemos lo que no se ha podido vender y esto lo utilizan y luego lo critican de la siguiente manera. Los críticos dicen que la falta de voluntad de López Obrador para usar ese avión u otro avión de la Fuerza Aérea Mexicana es un truco político barato diseñado para atraer a los muchos votantes mexicanos que nunca podrán pagar un boleto de avión. Los partidarios han respaldado su postura diciendo que abordan un avión con amplios asientos de cuero, una cama doble y un amplio baño con ducha sería desmesurado con tanto mexicano que lucha contra la pobreza. Allí está cuando van a hablar de lo bueno le hacen creer a los lectores que todo es negativo también queremos saber lo positivo y vean nada más a Marcelo Evar esto publicaba saliendo de Atlanta rumbo a Washington porque fue la primera escala el video que les acabo de enseñar es ya que están llegando a Washington y en cuanto a los empresarios que se han dado a conocer que eran los siguientes que iban a participar que iban acompañando el Manuel López Obrador donde también fue duramente criticado porque era Ricardo Salinas Pliego uno de los participantes aquí está la lista completa se las dejo para que ustedes la analicen pero Marcelo Evar pues retuitea un Twitter de Patricia Armendariz quien es una de las empresarias que estará apoyando en esta reunión y que obviamente en su tweet y todos los mensajes que ha publicado es pro AMLO entonces también ya habrá un equilibrio habrá gente quien respalde los intereses de los mexicanos muy honrada de representar a las empresarias mexicanas invitada por el presidente López Obrador a la Casa Blanca en la Casa Blanca en cuanto a lo referente con el primer ministro de Canadá Andrés Manuel López Obrador publicaba lo siguiente conversamos con Justin Trudeau primer ministro de Canadá coincimos en la importancia del tratado del T-MEC no podrá acompañarnos en Washington pero acepta visitar México tan pronto sea posible tenemos muy buena relación y aquí hay una nota de los argumentos que da el primer ministro rechazó la invitación a la Casa Blanca para celebrar el nuevo tratado de libre comercio con el presidente y la vocera de Trudeau Chantal Gagnon indicó el lunes que Canadá le desea lo mejor a Estados Unidos y a México pero el ministro no asistirá si bien hubo discusiones recientes sobre la posible participación de Canadá el primer ministro estará en Ottawa esta semana para sostener reuniones de gabinete previamente programadas y la sesión del parlamento planeada con mucha anticipación el primer ministro lleva a cabo reuniones en línea con su gabinete en lugar de hacerlo en persona con una medida de prevención ante la pandemia en tanto la oficina del primer ministro canadiense dio algunos detalles de la conversación telefónica con Andrés Manuel López Obrador entonces pues va a tener trabajo que realizar y obviamente pues está involucrando también a la pandemia y vamos a ver aquí quién se opone en los Estados Unidos y obviamente pues los demócratas y dice así el caucus hispano compuesto por legisladores demócratas se oponen a la visita de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador porque pues Donald Trump supuestamente ellos dicen que no ha logrado contener la pandemia lo que ha devastado a las comunidades de latinos y la zona fronteriza su decisión de celebrar una reunión cuando el congreso no está en sesión y los miembros del congreso estarán en sus distritos para abordar las necesidades de las comunidades de los Estados Unidos que han sido devastadas por esta pandemia es un intento descarado de politizar la relación México-Estados Unidos acusando así ya lo acusan los demócratas bueno familia pues esta es la información del día estamos esperando cómo serán las reacciones porque no hay y mucha información acerca de las caravanas pro y anti AMLO pero si te gustó este video obviamente regálame tu like yo soy Fátima Ramírez hasta la próxima